Vean muchachones, vean, vean, atracadores, seguimiento, seguimiento desde Santiago, lo agarran aquí en Ipino. ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Conás 41 Matres. Tenemos especiales en televisores, matres desde 99 dólares en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial en la 134 North Street, Millertown, New York y en la 450 Main Street, Poquici, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Conás, Forniture, Natres, la ballena de los precios bajos. Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue. Señores, de último minuto, ahora mismo me acaban de mandar un video, vieron un pedazo y ahora se lo voy a poner entero. Un video que agarraron ocho atracadores en Santiago. Y yo no dudo que esto dé su resultado porque siempre decía un ex jefe de la policía que estas redadas siempre dan sus resultados. Aunque yo creo que necesitamos un poquito más de redada. Yo creo que es necesario que las instituciones de la policía, la institución de la policía, monte una inteligencia. O no monte una inteligencia, salga, salga, como dijo el presidente, a buscar a los delincuentes a su casa. ¿Por qué? Porque van a agarrar, agarraron esos ladrones que fueron sorprendidos. Parece que no pudieron retroceder, pero la mayor parte, el 90% de los ladrones ven un retén, ven una redada y se devuelven. Y se devuelven tan al mago y los que pueden retirar este tiro de lejos. Por eso es que hay que salirlo a buscar. Además de que yo estoy totalmente convencido de que la policía sabe quiénes son. Y que la policía sabe dónde están. ¿Por qué yo sé eso? Bueno, porque nosotros tenemos la policía mejor preparada de América Latina. Y esta policía, durante todo el trayecto, no se ha pasado la vida metido de que en el palacio haciendo nada. Sino que esta policía ha hecho una verdadera inteligencia y sabe quiénes son los ladrones. Yo me he encontrado con situaciones que a mí me han robado. Y el policía ha dicho, ¿a dónde fue que te robaron? Oh, ese fue fulano. Ellos conocen a todos los ladrones. Entonces, es necesario que como la policía lo conoce a todos, señor presidente, a todos, a todos. Y es más probable que yo no sé lo que ha pasado con los tipos que asaltaron la bomba. Ese, aquel asalto espectacular. A nosotros nos enseñaron fotos de estos tipos y cuántas almas le agarraron, que nunca la he visto en ninguna parte. Y los policías estaban muy en serio y lo que nos enseñaron fotos. Y se lo enseñaron a otros comunicadores, no solamente a nosotros. Entonces, yo no sé lo que ha pasado con esta gente, porque yo sé que la policía sabe quiénes son. Pero, amén, aplauso, porque están apareciendo delincuentes. Porque los delincuentes son construidos por la sociedad. Una sociedad pobre que tiene a las madres vendiendo caramelitos en la calle, vendiendo panticitos en la calle. Una sociedad desarropada que tiene a las madres en la calle, buscándole la comida a sus hijos. Y los hijos, ¿cómo lo criamos? Y los hijos, bien, gracias. Que tiene a los padres en otra cosa, haciendo de todo, menos lo que hay que hacer. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos una sociedad disfuncional. Donde aquí, a veces yo me asombro, yo me asombro. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, fundamentalmente los que viven en Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué en Nueva York, ustedes nunca han visto un policía de tránsito, para donde hay un semáforo? Sencillo, por una razón tan sencilla. En los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es donde yo más voy, las calles tienen los semáforos sincronizados. Cuando cambia un semáforo a verde, todos los semáforos de esa calle cambian a verde. Usted va por Blavrody, por Daima, usted va por San Nicola. Cuando cambia un semáforo, cambian todo a verde. Aquí, cuando usted va por la Lincoln, por la Chulchi, por cualquier calle, por cualquiera que a usted le dé la gana, usted se va parando de calle en calle. Cada calle está rojo el semáforo. Esa es la razón por la que cuando usted va... Oiga, pero eso es algo que es una cosa como estúpida. Entonces, aparte de eso, por eso que tiene que haber tránsito, policía de tránsito en las calles. En vez de los semáforos, que yo no sé para qué usan semáforos aquí, ponen policía de tránsito. ¿Por qué? Porque como no hay sincronización de los semáforos, porque no hay una gente que se encargue de lo que es, cómo funcionan los semáforos de una ciudad. Porque debiera de existir alguien que diga, vamos a sincronizar estos semáforos, vamos a ponerlo todo verde. No, eso no existe aquí, una cosa tan sencilla. Entonces, tienen que ponerlo... O los tráficos de ahí, de la... Si usted viene por la tiradente y va a doblar a la izquierda en la Kennedy, usted dura tres horas, porque el tipo cuando se pone verde para la tiradente, te para, para que pasen los que están por la Kennedy. Yo no sé cuál es el motivo y la razón por la que tienen que darle prioridad a las otras calles. ¿Y tú sabes por qué sucede eso? Porque no tenemos educación, porque no hay sincronización, porque estamos galloloqueando, porque somos unos locos. Eso es lo que sucede, amado hermano. Porque, wow, contraten a esa gente que están en Nueva York con el tránsito, porque aquí hay tipos que saben... Mentira, aquí no saben de nada de eso. Por eso aquí hay muchos tapones. Y por eso cuando usted va de una calle, cuando usted va... Usted sale de la Kennedy y viene cruzando la tiradente y dura tres horas en esa calle, porque en cada calle el semáforo se te pone rojo. Oh, pero no hay forma de que esos semáforos todos estos tengan verde, para que tú llegues rápido. Las calles principales, cuando las arterias principales, usted las ponga todo en verde, no puede poner un policía de tránsito debajo de un semáforo, porque se le distorsiona. Por eso es que en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que se alman muchos tapones a pesar de, pero son mucho menos que lo de aquí, en la ciudad de Nueva York, tú no puedes ver un policía de tránsito. Entonces, ese mismo, esa misma distorsión existe con la sociedad completa, está dislocada, está distorsionada. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente con escasos recursos? Los semáforos están llenos de gente pidiendo, dame algo de comer, dame algo de comer. Dios mío, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, mis amados hermanos, nosotros no tenemos la culpa, la gente no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Los delincuentes no pueden, porque los delincuentes no roban, no asaltan para comer, asaltan porque son sinvergüenza, porque tienen dos y tres mujeres, porque para beber romo, para meter droga, para hacer de todo. De hecho, la mayoría y muchos salen endrogados para la calle, por eso que te matan. Pero nos alegramos de que nos manden este video, nos lo mandó un seguidor ahora mismo, Feli, mira, acaban de agarrar ocho ladrones, ladrones que deben de ir a la cárcel para que los suelten los jueces. ¿Qué? Los jueces dicen, no, porque ustedes no tienen nada contra ellos. Yo quisiera ser juez para ver si es verdad que yo no voy a tener nada contra ellos. Lo mando directo cuando tienen que ir. Porque aquí hay que poner orden, mi hermano. Aquí hay que poner orden. Nosotros tenemos que bajar lo hinchín a la democracia y tenemos que poner orden. Porque estamos rodeados de ladrones y de delincuentes que todos los días salen a la calle a mirar al otro y a quitarle los chelitos que tienen. A multitud de gente trabajando, infelices que están trabajando, les roban los celulares, les roban esto, les roban lo otro. No tienen amor, no tienen misericordia. Y la policía tiene que ponerse la pila, porque la policía es buena. Es tan buena que sabe dónde están todos y cada uno de los ladrones. Por eso yo invito que aparte de la redada, señor presidente, se forme un comando de búsqueda. Hay tales de una idea, señores de la policía. Formen un comando de búsqueda con 40 miembros bien entrenados de la policía. Formen un comando de búsqueda. Y comiencen a identificar por medio a... Si ustedes no es verdad, que no lo saben, que yo sé que sí saben dónde están, pero comiencen a montar una inteligencia. Porque ¿quién no sabía que los mellizos existían ahí en los guandules? Todo el mundo. En todos los barrios conocen los ladrones y los delincuentes. Formen un comando de búsqueda. Eso de que ladroncito agarrado... ¡No! ¡No! ¡Vayan a buscar los ladrones a su casa! ¡Mi amado hermano! Vean muchachones, vean, vean. Atracadores, seguimiento. Seguimiento desde Santiago. Lo agarran aquí en el Pino. Ocho pistolas. Ocho pistolas. Andaban en esa jipeta. Ahora hallaron un hombre fuerte. Ocho van. Vean, en esa jipeta, vean. Ahí está el comandante Ferreira. Ahí, vean. Aquí lo agarran en la autopista. Frente a la arenera. Pero allá no están metidos. Allá en la camioneta. Veanlo allá. Andaba una mujer también. Cinco atracadores. Una mujer. Ocho pistolas. Seguimiento. Desde Santiago venían, vean. Desde Santiago. Ya esto se acabó, vean, vean. Bueno, ya esto se jodió ya. Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue.